Entonces, vamos a meter una canción nueva, que se llama Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta, que se dice acá. Vamos a decir, si nos pueden decir, si nos pueden decir, si nos pueden decir, si me voy de la puerta, con focos, que con esta canción me hice así, y para la música, si nos puede dar un poquito de ruido de la música aquí, se pueden, pero nosotros vamos a hacer un poco de tu fondo, donde la música está hagan de duro, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.